Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles en este día domingo, día del papá. Hoy celebramos al papá, mi agradecimiento, mi reconocimiento a todos los que son papás. ¿A quién debemos de felicitar hoy? Pues a los que son papás de verdad, de carne y hueso, porque hay mucha gente que agradezco y dice, Padre, felicidades porque usted también es papá, pero hoy es día del papá que engendra vida, ¿sí? Así es que nosotros somos papás espirituales, pero no papás que engendramos vida. Hoy saludamos y felicitamos a aquellos que son papás, que engendran vida y que le echan ganas también, porque alguno nomás engendra vida, pero pues ahí abandona a sus hijos. Entonces a sus papás los felicitamos hoy, como don Claudio, por ejemplo, venga don Claudio para acá, mire. Aquí está don Claudio, miren, él es un ministro de aquí de la parroquia, para que lo conozcan, él es papá. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. Tres hijos. Sí. Como don Amadeo también, venga para acá, a ver. Él es también papá, miren, él es el sacristán de aquí de nuestra parroquia de Acatlán. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres también, se pusieron de acuerdo. Ahí está. Ellos son papás, por ellos pedimos hoy y algunas intenciones que me han hecho llegar pidiendo por sus papás de ustedes. Yo pido por el mío también, gracias a Dios tengo a mi papá con vida. Mi papá se llama Serafín Román Giles y pido por él. Él es el que me ha creado, me ha engendrado la fe y hoy pido por él. Vamos a pedir por el papá difunto Tomás Mendoza Oliva, por el papá vivo Armando Vidal, vamos también a pedir por el papá difunto Maurilio Beatriz, también vamos a pedir por el descanso eterno de Maurilio Beatriz. Vamos a pedir por un sacerdote que me decían que lo iban a operar y falleció de la diócesis de Celaya, parece ser Celaya, Guanajuato, el padre Alejandro de la Vega Guerrero, sacerdote que en paz descanse. Vamos también a pedir por el papá Anastasio Campo y David Ocampo que son difuntos y también por Juan y Adán que ellos están vivos, también son papás. Y vamos también a pedir por la salud de Jonathan Hernández Ortega y por el descanso eterno de Carlos Aparicio Ortega Martínez. Vamos también a pedir por Felipe Sánchez Morales, Sergio Sánchez Oriano, Jaime Sánchez Oriano, que todos ellos son difuntos, también eran papás. Hay varias intenciones que me faltan, me van disculpando, poco a poquito las voy a ir mencionando, cada vez llegan más y más intenciones. Entonces, si no es en esta misa en la semana, pido por ustedes. Hoy por la tarde, hoy domingo por la tarde voy a lanzar un video para que estén al pendiente de la invitación que les voy a hacer. Es una invitación que en unidad con el padre Arturo Cornejo hemos hecho para todos ustedes. Entonces, hoy domingo por la tarde estén al pendiente. La misa por ustedes, papás. Felicidades. Reverencia. Una pletión. Reverencia. 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a celebrar la Santa Misa el día de hoy, dándole gracias a Dios y pidiéndole también por nuestras necesidades. En este novenario que estamos haciendo en honor a San Juan, hoy vamos a pedir por los que han venido a traer mañanitas temprano. A quien le tocó hoy, a la primera manzana, a la primera manzana, todos los que vivan en esa primera manzana, vamos a pedir por ustedes. Vamos también a pedir por el eterno descanso de Don Asiano Romero Evodio, el eterno descanso de Adulfa Evodio Isoteco, en acción de gracias a San Juan, de Alejandrina Macario, el eterno descanso de Diego Mauricio Astudillo, el eterno descanso de Silvano Mauricio Crustitlán. Vamos a pedir por la familia Tecruceño Gasparillo, por los niños Misli, Tecruceño Gasparillo, Tezcal Víctor Gerardo, René Giret y la mamá Erika Gasparillo Tecolapa. Oramos por su salud, bienestar, trabajo y protección a San Juan Bautista. Vamos a pedir por todos los papás también, los que están vivos y los que ya descansan en la paz de Cristo. Por aquellos que han engendrado vida y han sido valientes a educar a sus hijos y hacerse responsables de ellos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón de nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón de nuestros pecados, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Vamos a cantar hoy la gloria del cielo. 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 Porque el Señor es bueno, bendigámoslo porque es eterna, su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Que el Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puesto debe haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él, por la muerte de su Hijo. Con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios Palabra de Dios El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra de Dios 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 de vocaciones. Casi no hay vocaciones. Y esto es en general. Si ustedes van a diferentes diócesis, casi la mayoría no tiene seminaristas. Solamente Guadalajara, pues ahí sí tienen muchísimas. Guadalajara es una de las diócesis que tienen muchísimos seminaristas. Pero las demás diócesis, casi no. Por poner un ejemplo, nuestra diócesis, ¿no? De Chilapa Chilpancingo. Quizá ustedes no saben, pero les comparto. Yo que doy clases en el seminario. A primero de filosofía, primero de filosofía, tengo cinco alumnos. Primero de filosofía. A estos muchachos todavía les falta estudiar seis años más, mínimo, seis años más. En segundo de filosofía, tengo trece alumnos. Un poquito más. Pero en tercero de filosofía, ¿saben cuántos alumnos hay? Dos. De esos dos, ¿cuántos terminarán? Cuando yo entré a estudiar al seminario, yo entré a la edad de dieciséis años más o menos. Yo recuerdo que entramos, conmigo entramos treinta y un muchachos. Treinta y uno. Allá en Cuernavaca. Treinta y un muchachos. Pasaron los años y a lo largo de los años se fueron saliendo. Unos por cuestión económica, no podían pagar sus estudios. Otros porque descubrieron que no era su vocación. Otros porque los formadores los despidieron. Y de esos treinta y un muchachos, ¿saben cuántos somos sacerdotes? ¿Cuántos creen que nos ordenamos sacerdotes? De treinta y un muchachos que entramos. ¿Cuántos creen? Dos. Dos. Dos muchachos nos ordenamos. Un compañero que se llama el Padre Carlos, que sigue allá en Cuernavaca, y yo. Dos. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es en general. Las diócesis de México o de otros países no tienen vocaciones. ¿Y a qué se deberá que no hay vocaciones? ¿Será que Dios nos va a dejar sin sacerdotes? No. Eso no. Cristo jamás nos va a dejar sin sacerdotes. Jamás. Pero es deber de nosotros, deber de ustedes, que están aquí en misa, que me están viendo, es deber de nosotros promover las vocaciones. Es deber nuestro. Porque hoy en día todo el mundo le dice a su hijo, oye hijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser? ¿Te gustaría ser doctor? ¿Te gustaría ser bombero? ¿Te gustaría ser licenciado? ¿Te gustaría ser abogado? Le hablas de todas las carreras a tus hijos, pero rara la familia que le dice, o te gustaría ser sacerdote. Rara la familia que le dice eso a su hijo. Porque piensan que el ser sacerdote es pérdida de tiempo. Si no hay sacerdotes, no hay eucaristía. Y si no hay eucaristía, no hay presencia de Cristo. Tenemos que pedir, y ustedes deben de hablarle a sus hijos, de la vocación sacerdotal. De la cual el Evangelio hoy habla, está diciendo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ustedes aquí a Catlán y todos sus pueblos tienen la suerte de que estemos dos padres. El padre Arturo y yo, estamos dos sacerdotes. Han tenido, en épocas pasadas, solamente uno. O ha llegado un padre y un diácono. Y el diácono, pues ahí le ayuda más o menos al padre. Pero cuando somos dos padres, la parroquia está mejor atendida. Porque ya el hecho de que sea sacerdote, puede confesar, puede ungir. Lo que el diácono no puede hacer. O un seminarista tampoco. Por eso, ustedes con mayor razón, deben de pedirle al Señor que nos conceda sacerdotes. De aquí de la comunidad había un sacerdote que ya falleció. Y que en paz descanse, padre vital. Un gran sacerdote, un sacerdote extraordinario, un hombre muy sabio. Pero ya dio lo que tenía que dar. Sirvió a la iglesia muchos años, pero llegó el día en que murió. Y ahora, ¿quién va a atender a sus hijos? ¿Quién va a atender a sus nietos? ¿Quién va a ir corriendo cuando un enfermo se esté muriendo? Y necesiten al sacerdote para que los unja o para que los confiese. ¿Quién lo va a hacer? Si no promovemos las vocaciones, ¿quién lo va a hacer? Y es que a veces, la mayoría de la gente busca su propio interés. Yo he escuchado papás que dicen, no, mi hijo sacerdote jamás. Yo quiero nietos. Yo quiero que mi familia se haga más grande. Si mi hijo se hace sacerdote, ya no voy a tener nietos. Y mi apellido ya no se va a prolongar. Imagínate. O sea, tu forma de pensar. ¿Solamente quieres nietos? ¿Es lo único que tú buscas? ¿No buscas más bien que tu hijo pueda hacer algo por la iglesia? Pero le tenemos que hacer. Y eso depende de ustedes. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. A veces, de verdad, a veces nos sentimos tan cansados los padres, que muy poca gente nos entiende. La gente exige, padre, usted celebre mi misa, usted confiéseme, usted escúcheme, usted déme un consejo, usted déme una dirección espiritual. Pero cuando ven que el padre anda cansado, no lo entendemos. Y nosotros también nos cansamos. Hay gente que piensa que el sacerdote no se cansa, que es de piedra. No, estás mal. Nosotros también necesitamos un momento de descanso. Porque si no tomamos un momento de descanso, te voy a decir lo que va a pasar. Te vamos a atender de mala gana. ¿Por qué? Porque el padre está cansado. Porque el padre necesita descansar. Si está solo, ¿cuánto trabajo tiene? Y aquí, en estas comunidades que les encanta confesarse, y que les encanta celebrar tantas misas, nos cansamos. Por eso dice hoy el Evangelio, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Yo quiero pedirles a ustedes, comunidad de Acatlán, que está aquí en misa, y gente que me está viendo, hay que rezar por las vocaciones. Cada vez que tú hagas tu oración en tu casa, reza por las vocaciones. Exiges mucho y no das nada. Pides tus misas, pero no rezas por las vocaciones. ¿Quieres que se te atienda tal cual quieres? Pero no das un hijo al seminario. Si no das, por lo menos reza. Para que Dios llame a jóvenes de otros pueblos, de nuestra comunidad de Acatlán, y esos jóvenes le respondan. Y algo muy importante que les voy a decir, y termino con esto. Si tú conoces a un seminarista, ayúdalo. De verdad. Yo soy sacerdote, gracias a Dios, y gracias a gente buena que me ayudó. Porque mis papás, no podrían pagar mis estudios. A mí me seleccionaron, para que yo fuera a estudiar, a la universidad más cara, la de México, la Universidad Pontificia. Yo soy egresado, de la Universidad Pontificia. La Universidad del Papa. En México nada más hay una. Y a mí me mandaron a estudiar, a esa universidad. ¿Por qué? No lo sé. Pero esa universidad es algo carita. Yo tenía que pagar cada mes, seis mil pesos. Cada mes. Mis papás no podrían pagarla. Pero hubo gente buena, que me conoció, y me apoyaron. Y cada mes, cada mes me daban, para que yo pudiera pagar la Universidad Pontificia de México. Y por eso logré terminar mis estudios. A veces hay seminaristas que nos necesitan. Y si tú conoces a un seminarista, ayúdalo. Porque sucede algo raro, pero cierto. Cuando tú eres seminarista, casi no te ayudan. Pero te llegas a ordenar sacerdote, y te hablan tan bonito, hasta familia te sobra, porque empiezan, mi sobrino es sacerdote. Sacerdote. Nunca te ayudó. Pero ahora sí anda diciendo, tengo un primo sacerdote. Nunca le ayudaste, y ahora andas presumiendo. De mi pueblo, salió un sacerdote. ¿Cuánto le diste, para que estudiara? Dime cuánto. Entonces, a veces así somos. Nos encanta presumir, pero no nos encanta ayudar. Así es que si tú conoces a un seminarista, ayúdalo. Porque hay seminaristas, de escasos recursos. Hace tiempo que yo saqué en mi canal, una historia, presenté a los seminaristas, y yo le decía a la gente, ayúdalos. Y la gente me decía, padre, usted que conoce, dígame cuál necesita más. Y yo les decía, ah, pues este muchacho, no tiene papá, no tiene mamá, vive muy lejos, ayúdala. Y ustedes también. Recuerden lo que dice el Evangelio, la cosecha es mucha, y los trabajadores, pocos. No vaya a ser el día, que vuelva a pasar lo que aquí pasó, que no haya sacerdote. ¿Cómo se sentían ustedes, cuando no había sacerdote? ¿Se sentían bien? ¿Faltaba la misa o no? Hoy tienen dos. Hay parroquias que nada más tienen uno. Y hay parroquias en donde el Padre, nada más va a celebrar, una vez al año, por las distancias, tan largas que son. Así es que el Señor nos conceda vocaciones, nunca deje a su iglesia sin sacerdotes, y nosotros oremos y apoyemos a los seminaristas. Pónganse de pie. Digamos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Oremos también a nuestro Señor, por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familiares. Y la organización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. ¡Gracias! Oremos también a nuestro Señor, porque hoy nos hemos reunido aquí en el nombre y por el párroco José Antonio, que hoy nos preside para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones les sean siempre agradables. Oremos. ¡Gracias! Pidamos al Señor que nos dé vocaciones, que nos dé sacerdotes con las tres heces, como me dijo un día, tres heces santos, sanos y sabios. Sacerdotes santos, sanos y sabios. Roguemos al Señor. Todo esto, Señor, y lo que hay en nuestros corazones, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos nuestros papás ya difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, con San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Viene el momento de la doxología, ya les he dicho que es el amén más importante. Los invito a cantar con juez. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesús nos ha enseñado a orar como enseñó a sus apóstoles, así oremos, digamos todos. Padre nuestro. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que viviste, reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. La paz del Señor, la paz del Señor. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Amén. 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 a la Santísima Virgen, digamos Dios te salve María bien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús en este novenario en honor a San Juan, invocamos su protección, San Juan Bautista ruega por nosotros el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en la alegría del Señor podemos ir en paz que tengan buen día todos aprovecha a su papá si su papá está con vida, felicítelo, abrácelo y si ya falleció, él le dio una oración por él, un abrazo a todos los papás discúlpenme que no pude hacer el video a los papás porque ya les he dicho que mi computadora no sirve pero ya una persona de buen corazón me habló para ayudarme y ya próximamente vamos a tener una computadora para seguir editando los videos que tengan buen día feliz día a los papás no sirve para escuchar los papás Amén. 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 Amén.